Amigos de la Nación Cruz Azul, sean bienvenidos a otra sección más del querido unboxing y es que la neta firma se ha rifado con esto de lo retro la neta es que ha hecho un muy buen trabajo y creo que nos ha sorprendido a todos empezando con los jerseys de portero, la verdad es que están muy chulos y esas mangas largas que regresaron la neta es que nos vinieron a sorprender a todos y más a mí porque soy fanático de los jerseys de portero de Cruz Azul y sobre todo de manga larga los modelos son bonitos, son alusivos a lo retro y la neta es que pues está chido le hacen un homenaje muy bueno al mejor portero que ha llegado a defender nuestro arco que es Miguel Marín y la verdad es que Kevin, mi primo Mier, lo ha hecho muy bien y híjole, va junto con pegado pero el día de hoy no estamos para checar los jerseys, ya habrá tiempo para hacer ese unboxing el día de hoy vamos a checar la chamara retro que acaba de sacar Pirma para Cruz Azul homenajeando sus 60 años y si señores lo vamos a hacer en la mesa de billar que tenemos en la casa ¿por qué no? y bueno pues así yo lo compré en Pirma, llegó de esta manera del otro lado pues está mi domicilio y mis datos personales que no creo que a nadie le interese lo que le interesa a toda la gente es lo que está aquí adentro vamos a hacer un unboxing y un review a detalle señores pues así viene ya el clásico envoltorio de Pirma con una bolsa de plástico que no es Ziploc recuerden que si les entregan algo en bolsa Ziploc es porque no es original y les quieren ver la cara de Gua procedemos a abrir ah miren de hecho ni siquiera está hecha en México por eso el precio está hecha en Vietnam como Buzz Lightyear ah no, ese era en Taiwano señoras y señores les presento la chamarra retro que acaba de presentar Pirma en conmemoración al aniversario de Cruz Azul y solamente les puedo decir una cosa está hermosa señores está hermosa, de lujo, se ve elegante es elegante y bueno vamos a checarla procedamos con la tela es una tela gruesa aludiendo a las chamarras que se sacaban en los setentas pero no por eso significa que sea una tela corriente ojo con eso pasemos a lo más interesante que es el escudo el escudo es de un material afelpado obviamente tienen que respetar el escudo actual ya sabemos que hace un par de años se cambió si no es que menos pero el escudo de esta chamarra está hermosísimo y recuerden que es un material de felpa está muy bonito el cierre el cierre tiene ahí el logo de Pirma está también muy elegante en color blanco la verdad es que está muy padre sin problemas con una mano pude bajar ese zipper sin detalle alguno vamos a abrirla miren nada más viene una leyenda el equipo que nació grande 60 años haciendo historia somos sangre azul desde 1964 club de fútbol Cruz Azul by Pirma ese amigos me parece ser un muy buen detalle chequemos las etiquetas internas que es una etiqueta sencilla que dice marca Pirma importador no dice nada más brilla mucho sensible al tacto es solamente una aquí vemos el logo de Pirma no es como en los jerseys que tiene un hologramita creo que toda la ropa de entrenamiento chamarras y pants tienen ese logo en rojo tanto el escudo de Cruz Azul como el logo de Pirma vamos a lo interesante que son las etiquetas tiene una etiqueta delgada con el escudo retro de Cruz Azul nuevamente un eslogan el equipo que nació grande 60 años haciendo historia somos sangre azul lo mismo que viene aquí viene acá la etiqueta de Pirma yo me pedí una talla chica porque estoy su tacón viene el estilo el SKU la descripción de la chamarra la talla el color tanto en español como en inglés y pues ya la etiqueta que hasta los chinos ya pudieron clonar a la perfección una leyenda del diseñado y del cuidado y nada más que contrastar la etiqueta de la chamarra que indica que fue hecha en Vietnam y la talla que es talla chica así viene la chamarra por detrás muy sencilla pero eso no le quita lo elegante creo que lo sencillo es lo que le da lo elegante señores podemos ver la leyenda de Cruz Azul y si nos acercamos vemos que también este material es del mismo que del escudo es lo mismo no es cosido me imagino que es un termosellado también pero es del mismo material que el del escudo de Cruz Azul que viene en la parte de enfrente muy bonito por cierto como podemos ver vienen aquí unos detalles en líneas azules, blancas, rojas y termina nuevamente en azul cae hasta la manga y podemos darnos cuenta que viene un cuello en tortuga que no es rígido déjenme les explico entonces si a ti te incomoda que esto te tape el cuello realmente lo puedes doblar sin problema alguno o no subirte todo el zipper de la chamarra la neta es que esta madre es un lujo vamos con Mateo a que nos modele porque si yo les modelo se van a reír y me voy a morir de hambre puntos a considerar bien importantes ahorita que me la acabo de poner se ve que es una chamarra slim fit entonces si tienes un poquito de barriguita o estás panzón considera comprar una talla más grande de lo que eres la verdad es que la chamarra a primera vista no se ve cómoda sin embargo la neta está súper comodísima se ve que te va a hacer paro para el frío sin embargo tampoco es una chamarra impermeable quiero recalcar el buen trabajo de firma así como les he hecho popó también voy a saber reconocer cuando la gente hace bien su trabajo y la neta es que esta campaña retro que está sacando firma la neta un 10 esote voy a considerar comprar el balón porque la neta se me hizo un poco caro y también se les va a hacer un review y la neta los tenis pues ya se me hace una exageración pero esta chamarra la neta si la tenía que comprar porque está muy chula señores no he hecho el unboxing de los jerseys de portero de manga larga porque quiero conseguir un buen clon y quiero compararlo con la original para que ustedes vean la calidad que los chinos le están metiendo a lo clon la neta es que también esos cabrones están rifando muy cañón pues mis amigos en esta ocasión me despido muchas gracias por ver el video espero les haya gustado creencias u opiniones son bien recibidas quieren checar algún otro detalle por favor ponganlo en la caja de comentarios recuerden que su like nos ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de contenido me despido amigos sin antes agradecerles mandarles un pequeño abrazo gracias al modelo Mateo que a ese cuate si le queda moderar a mi como que no mucho pero bueno aquí estamos para lo que a ustedes les sirva les mando un beso en el Fufurufu que ya es clásico también y retro y pues muchas gracias por verlos hasta luego chau